¿Cuándo mueren seis militares o seis jóvenes soldados en cumplimiento de su deber? Nos duele a todos. Cuando mueren otros once militares en una operación en el Guaviare, sus familias son las primeras en recibir la trágica noticia. Cuando muere cada soldado o policía de Colombia en cumplimiento de su labor, nos duele y entonces preguntamos quién es el responsable. Cuando mueren en combate, los responsables son los grupos ilegales que les atacan, que los confrontan. Muchas veces en atentados terroristas cobardes, con francotiradores o con carros bombas, como el de la escuela de cadetes, y los colombianos con indignación preguntamos quién es el culpable y quién es el responsable de la muerte de los soldados y de los policías. Yo les pregunto y le pregunto a usted, ministro, le pregunté en el debate y no ha respondido. Cuando mueren soldados de la patria por errores absurdos, por órdenes equivocadas, por improvisación, ¿quién es el responsable? Y aquí van a ver ustedes, miren estas imágenes, miren ustedes la diapositiva. Este es el helicóptero Bell de la Presidencia de la República, que cayó en Puerto Salgar, Cundinamarca, en un accidente cuyas causas aún no han sido explicadas. Y ya va un año. Murieron seis soldados de la patria, cumpliendo con su deber, sirviéndole al presidente. Las familias todavía no saben qué ocurrió. ¿Qué fue lo que causó ese accidente? ¿Estuvo en riesgo la vida del propio presidente de la República? ¿Es de ese tamaño la descoordinación y la improvisación? No sabemos cuál fue la causa y, por supuesto, el costo de estas seis vidas humanas es incalculable. Pero lo que sí sabemos, y lo ocultaron a ustedes hasta que yo lo denuncié en el debate, es el costo económico. Aprovecharon la tragedia para hacer un gran negocio. Quiero que sepan ustedes que en plena pandemia, este gobierno, Uribe Duque, con usted, ministro Carlos Gómez Trujillo, se gastó 12 millones de dólares en un helicóptero italiano, de nuevo a Augusta, para reemplazar ese helicóptero Bell, que valía la mitad. Y usted en el debate quiso justificarlo diciendo que había usado, no un seguro, porque yo demostré que el seguro no era suficiente, sino otros tres seguros. ¿Y quién le obligaba a comprar esa navecita de lujo en plena pandemia de 12 millones de dólares? Hubiera podido usar la plata del seguro para darle de comer a la gente que tiene hambre en la calle. O por lo menos para atender a sus soldados que están con las botas rotas y muchos de ellos muriendo de COVID. No para darse el gusto y el lujo de comprar un helicóptero italiano, que es el Rolls Royce de los helicópteros, teniendo otros tres helicópteros al servicio del presidente. Eso es arrogancia, eso es despilfarro y eso es indolencia en plena pandemia. Usted no pudo negar que gastaron 12 millones de dólares en plena pandemia en la compra de un helicóptero de lujo. Hay otra caída, una caída que todavía no tiene explicación y por la que le pregunté en el debate y como hizo con todo lo demás, usted no fue capaz de responder. La caída del helicóptero Black Hawk en el Guaviare el 21 de julio de este año 2020 bajo su mando. Once hombres murieron, incluyendo el copiloto. Sobrevive el piloto que está hoy en recuperación y que usted revictimizándolo cuando pregunté por las reales causas de esa caída porque mostré y van a ver ustedes el video de las víctimas, de la madre de ese copiloto muerto que después de tres meses, ustedes, usted ministro, le ha ocultado la verdad. Oíganla aclamando por la verdad. Tiene derecho ella y los familiares de sus militares. Es que son sus hombres, son los hombres de todos los colombianos. Tienen derecho esas familias a saber por qué se cayó un helicóptero, una operación del comando de operaciones especiales que no falla nunca porque son los más experimentados, los mejores pilotos, los mejores soldados porque estas operaciones están precedidas de planeación, de estrategia, de inteligencia, de contrainteligencia, de acompañamiento y sin embargo se cayó y usted no quiere contar por qué. Oigan. Señor ministro, yo soy la madre del capitán Gémeres Neite García Vargas que falleció el 21 de julio de una operación en San José de Guaviare y llevamos dos meses y medio a esperar una respuesta de cómo fueron los hechos y aún no sabemos nada. Es lo que yo le escribo encarecidamente. Que se diga qué fue lo que pasó en esos operativos de perder la vida de mi capitán, mi hijo. Esta madre del copiloto tiene derecho a que usted no le siga ocultando la verdad. Once hombres murieron en esa operación a la madrugada. Usted dice que no tiene la verdad porque apenas la compañía fabricante de helicópteros está revisando los motores y que a lo mejor fue por causas meteorológicas, los partió un rayo para lavarse las manos. Ah, ¿y dónde está la caja negra? Ah, ¿y es que acaso usted va a negar que usted ya escuchó las comunicaciones de radio entre las naves? Sepan colombianos que había seis helicópteros de Black Hawk en esa operación. Que fue una operación improvisada y mal planeada es evidente porque se escapó el objetivo de alto valor. El alias Iván Mordisco fracasó en la operación, pero además se le cayó un helicóptero. ¿Y es que acaso los otros cinco helicópteros no se dieron cuenta? ¿No escucharon las comunicaciones? Hay una versión según la cual el helicóptero fue derribado por el enemigo, porque las coordenadas se habrían filtrado gravísimos y eso ocurrió. Enorme error de la inteligencia y contrainteligencia. Complicidades, quizá filtraciones al interior de sus operaciones. Y hay otra versión, también trágica, según la cual la improvisación hizo que ese mismo día de la tragedia, un alto general del ejército en una reunión de generales le informara al segundo comandante del ejército, al general Moreno, que el helicóptero había caído porque en la carrera se había acabado el combustible, el bimbo le llaman, usted lo sabe, en el argot militar. ¿Puede ocurrir semejante error que le cueste la vida a once hombres? ¿Es eso posible con helicópteros que tienen muchas horas de autonomía de vuelo y apenas habían recorrido una hora de vuelo? ¿Puede ocurrir que sea cierto que los helicópteros Arpía, que debían llegar a proteger el área antes de que desembarcaran los hombres, nunca llegaron y por eso lo obligaron a sobresostener el vuelo en la zona hasta que se agotó el combustible? ¿Cualquiera de las dos cosas que haya ocurrido lo derribaron o se cayó por errores técnicos, por mala planeación, por improvisación, por la carrera, porque no saben lo que están haciendo, porque el comandante que estaba al frente llevaba apenas seis meses en la brigada donde había sido ascendido como general y acababa de llegar a esta alta responsabilidad? ¿Tiene eso algo que ver el ascenso de ese comandante por recomendación de la vicepresidenta o no tiene nada que ver? No sabemos la verdad, usted sí la sabe. ¿O acaso el ministro de Defensa, ante esa tragedia, esa tarde, esa noche, cuando le informan lo que ocurrió a la madrugada, no preguntó qué había ocurrido? ¿No le contaron las radiocomunicaciones internas? ¿No ha hablado con el piloto que sobrevivió, que él sí sabe lo que ocurrió? Y en el debate usted lo revictimiza y dice que ese piloto está en psiquiatría. Es decir, usted lo que piensa decirle a los familiares, como esta madre que clama por la verdad, es que el piloto está loco y que es culpa de él, ¿de verdad lo va a revictimizar de esa manera un hombre que estaba sirviéndole a la patria? Queremos saber qué dice en la caja negra, queremos saber qué dicen las comunicaciones radiales que demuestran cuál fue la razón para que se perdieran las vidas de esos hombres soldados y además fracasara esa operación de ese objetivo de alto valor. Esos errores militares que ustedes vieron en estas diapositivas y que preguntamos en el debate son apenas una muestra del fracaso del manejo de la seguridad en este gobierno Uribe Duque. Este es el resumen de ese fracaso. Las acciones subversivas en su gobierno, bajo su mando, han aumentado en un 100%. Los municipios sobre los cuales ha perdido control el territorio se han duplicado. Miren las imágenes, miren este mapa. Usted perdió el control del territorio, ministro, presidente Duque. Si no controla usted el territorio, entonces, ¿quién lo está controlando? Aumentaron, se duplicaron, se triplicaron el número de miembros de las disidencias del ELN, de los grupos ilegales en este gobierno. No fueron capaces de controlarlos, rompieron los procesos de paz, cerraron el diálogo, pero tampoco fueron capaces de confrontarlo con la fuerza legítima del Estado porque frente a sus narices se han triplicado. Fracasaron en el control del narcotráfico, engañaron a los colombianos con las falsas cifras de erradicación de hectáreas de coca, engañaron a los colombianos diciendo que el problema del narcotráfico era porque el acuerdo de paz había prohibido fumigar y era falso, era mentira. No han fumigado por ineptos, no por ambientalistas. Las masacres van en 69, casi cuatro veces más que en cualquier año de la historia de este país. Y no paran los atentados contra líderes sociales, los asesinatos de lideresas, los asesinatos de ambientalistas como el de Juana Perea recientemente. No paran y usted gobierno no responde, usted gobierno no protege la vida de nadie. Los atentados y las muertes de dirigentes de la oposición que ustedes estigmatizan, como los tres dirigentes de Antioquia, del Huila, del Cauca, de la Colombia Humana, como lo que acaba de ocurrir con el senador Feliciano Valencia. El hecho de que los agentes de la fuerza pública estén disparándole a los civiles sin explicación, que usted niegue la razón por la que eso está ocurriendo, que usted no explique quién les dio la orden de andar de civil en Bogotá disparando, que usted niegue en qué condiciones y en qué circunstancias han muerto durante este gobierno 36 niños y niñas, algunos de 12 y 13 años, en combates, en ataques, supuestamente. Cuéntenos. Y las 54 violaciones ocurridas también durante este gobierno por agentes de la fuerza pública también son resultado del combate. No le oculte a Colombia que las fuerzas militares se le salieron de las manos, que perdieron el control sobre la seguridad, que fracasaron. Y que, por supuesto, quisieron hacer trizas la paz, pero hicieron trizas la seguridad. Este era un juicio de control político con moción de censura en el Congreso. Las mayorías gobernistas lo impidieron. ¿Ha fracasado este gobierno y este ministro en el control del territorio, en el control de la seguridad, en la garantía de la vida de todas y todos los colombianos? Júzguenlo ustedes. ¡Gracias!